El próximo viernes 11 y sábado 12 se celebra la Pola del Amagüesto. El viernes, a partir de las 5, habrá sidra y castañas, además de un taller para los bajes. El sábado, a partir de las 12 de la mañana, habrá un pasacalles por la Pola de la Banda de Gaitas Huestia y a esa misma hora se abrirá un mercado de artesanía. A las 12 y media se realizará el pregón y a esa misma hora habrá talleres para los nenos y una exposición de imágenes antiguas de la Pola. A las 2, a far tu casa en el toldado. A las 5 de la tarde habrá una ludoteca tradicional para guajes. A las 5 y media habrá unas olimpiadas para guajes y a las 7 unas olimpiadas para grandes con premio y la inscripción será a las 12 y media de la mañana. A las 11 y media de la noche un concierto de espanta a la gente. A las 12 y media se realizará un sorteo de una cesta y para terminar a la 1 habrá un DJ. Este evento es realizado por las asociaciones, pulsando por carro y revuelvo. El próximo sábado 12, el radio de la montaña central pasará por Lena, exactamente en el alto del cordal, y será aproximadamente a las 12 y media de la mañana. El PSOE pide más limpieza en Lena. El grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Lena exige al gobierno local, Izquierda Unida, que limpie los parques y las zonas infantiles del consejo. Los socialistas aseguran que las pintadas, la suciedad y los desperfectos son nota de la dominante en los parques debido al abandono por parte de ello. Los próximos sábados 12 y domingo 13, en el cine, a las 7, se encontrarán con la película Piñas y Fer. El sábado 19 y domingo 20, a las 7, la película Mientras duermes, a partir de 16 años. Y el sábado 29 y domingo 30, a la misma hora, la película El árbol de la vida. La entrada de todas ellas será de 4 euros. En la sala de exposición, sexo grande, del 11 al 14 de noviembre, la exposición mitológica Lena. Del 16 al 30 de noviembre, la exposición fotográfica Asociación Flash Lena. Del 1 al 15 de diciembre, pintura NICE de Luz Marbella. Y del 16 al 31 de diciembre, Asociación de Amas de Casas. El emblemático parador de pajares está en medio. La empresa Inversiones Inmobiliarias Balmurian, propietaria del edificio desde julio de 2010, no puede hacer frente a la puesta en marcha del complejo. Hostelero, y después de anunciar su intención de alquilarlo, ahora ha decidido también ponerlo en venta. El Ayuntamiento de Lena no puede hacer frente al alquiler o compra del parador de pajares. El alcalde de Lena, Ramón Arguelles, señaló hace unos días que la situación económica del Ayuntamiento y la situación global ha cambiado, por lo que estamos en disposición de hacer frente a este compra. El Ayuntamiento, por tanto, no se ha interesado en la puerta de venta de inversiones inmobiliarias Balmurian, pero daremos información en el caso a alguien que lo solicite. Arguelles mantiene que aunque el parador ahora tiene unos dueños y se ha convertido en un bien privado, somos conscientes de que su vuelta a la actividad sería un revulsivo para la economía y el sector turístico en el Consejo. Por tanto, el regidor asegura que ofrecerá su apoyo a todas las iniciativas serias, pero matizó que una operación de mera comer, comer, cosmética fracasará y no convertirá al parador en el referente que queremos. Tres hombres han resultado heridos en un accidente de tráfico en el que dos vehículos han colisionado en la A66 en dirección Oviedo antes del peaje de Campo Males en el término municipal de Lena. Según los datos facilitados por el Servicio de la Atención Médica Urgente, Samu, la uvi móvil trasladó a un varón que presentaba un traumatismo costal y craneal al Hospital Álvarez Villa de Mieres. A expensar de más pruebas y hasta nueva valoración médica, su pronóstico es reservado. A este mismo centro espelotario fueron trasladados los otros dos varones, con un traumatismo en un hombro y un traumatismo cranal leve. La Cruz Roja reúne en Genera a más de 300 voluntarios de ayer, Lena y Mieres. Las asambleas locales de Cruz Roja, en ayer, Lena y Mieres, celebraron ayer una jornada de voluntariado y participación social en Genera, que reunió a más de 300 personas. El encuentro, que tenía como uno de los principales objetivos el fomento de la captación de voluntarios, contó con la asistencia de Cecilia Fernández, presidenta de la Cruz Roja en la región. La Consejería de Medio Ambiente de Lena ha organizado una nueva edición del taller de fotografía de la naturaleza, que imparten miembros de la asociación fotográfica La Lena. El taller se divide en dos sesiones, una práctica, que tendrá lugar el día 13, el día 20, en caso de que la meteorología no lo permita, y una teórica, que será el 17 de diciembre en el 12 de diciembre en las asociaciones de la Pola. El taller cuenta con un máximo de 25 platas y el periodo de inscripción finalizará el próximo día 10. Serán los propios miembros de la asociación los encargados de impartir el taller, en el que tendrán preferencia aquellos que hayan participado en anteriores ediciones del mismo. Los impagos en las instalaciones deportivas del Concejo de Lena generan pérdidas de 9.000 euros anuales para el ayuntamiento. La mayoría de estos recibos que no llegan a cobrar pertenecen a usuarios de fuera del municipio, por lo que el área de deportes ha incluido una modificación en las tasas municipales que permitirá cobrar por adelantado a transeúntes. El concejal de deportes del municipio, Roberto Campomanes, explicó en la última sesión plenaria celebrada en el Consejo que resulta más difícil reclamar los pagos a las personas que no son vecinas de Lena. Ante esta situación, la corporación aprobó en el Pleno la modificación de las tasas que ayudará a sanear las cuentas en las arcas municipales. El presidente del Principado y del Partido Foro de los Ciudadanos, Francisco López Cascos, ha iniciado hace unos días la campaña electoral junto a la boca de un túnel ferroviario de la montaña en Pola de Lena, donde ha lamentado el retraso del ADE por el olvido y la imaginación de Asturias. Cascos desea un duble camino tras el 20-N, la recuperación de la política económica española y que Asturias debe de sufrir discriminación territorial, así como ha arremetizado contra el concurso de promesas de los dos partidos mayoritarios, PSOE y TPEP, que cada vez son más parecidos, unidos e identificados para impedir cualquier cambio. El acto de primera pegada de carteres electorales en el que junto a Cascos ha intervenido el candidato que encabeza la lista de foro a Congreso por Asturias, Ricardo Barichostres, se ha celebrado en las afueras de Pola de Lena, en el acceso al cementerio con una boca de túnel ferroviario al fondo. Entre centenar de asistentes ha destacado una trintena de trabajadores de la Radiotelevisión Pública Asturiana que, con cánticos como RTPA, Solución y Pagad lo que debéis, han tomado el protagonismo antes y durante los discursos e incluso después, ya que han seguido a Cascos durante un largo paseo nocturno por las calles de Pola de Lena. A las 12 de la noche de jueves, con el inicio de la campaña electoral, los principales partidos políticos con presencia en el Concejo empezaban la pegada de carteles, mientras que PP e IU eligían los paneles instalados junto al ayuntamiento, PSOE eligió la retonda de acceso a la poda. ¡Gracias! ¡Gracias!